Música Ahí en la panera No, no, los dos juntos Juntos No los separen Si no se quieren separarse Parece que esa es la masa Rebaña, rebaña Le está la gloria Aquí va este hombre Gracias Ternera de calidad Ternera de calidad Así a la mancha A los toros ni pisas Los toros ni hosquias Los toros han muercas Y a ternera no ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Google! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El parrio ha puesto la plaza boca arriba una vez más. Es el número uno de las figuras del toreo. ¡Vamos! 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 Ha llegado el peligro Chula Chiburi Un saludo a todos Ahora la meninimia, ¿lo son salientes de la chica? No, ahora me haces un poco de ella, ¿verdad? Sí, pero no, ¿verdad? Porque era un trato chuguri. Tiene que engavillarlo. Vamos, Álvaro. Saludar a 733 peñones. Experto en varias materias. Sí. Vamos, Álvaro. Gracias por ver el video.